En las cumbres de Andorra, donde el cielo susurra, vive un rayo de sol con la risa hecha revol. Pinta sueños con sus manos. Juega al LOL en universos lejanos. Su nevado es su faro, que en la noche brilla claro. Entre el arte y la ciudad, Barcelona es su verdad. Minecraft crea su reino, Timo es su fiel dueño. Pinta sueños con sus manos. Juega al LOL en universos lejanos. Su nevado es su faro, que en la noche brilla claro. Con su risa tan de plata y su alma de hojarasca. Cada cuadro es un océano, cada stream un bello cántico. Pinta sueños con sus manos. Juega al LOL en universos lejanos. Su nevado es su faro, que en la noche brilla claro. Desde Andorra hasta el mar, es estrella que alumbra sin cesar. Ella es luz en la pantalla, la streamer que no falla. Su sonrisa un sol entre nubes grises. Ilumina ya con sus matices. Entre risas y emotones, el vínculo se estrecha. En cada partida, una nueva cosecha. En su mirada, la montaña se refleja. Y en su voz, la naturaleza se queja. Con pinteles de aurora y atardecer. Pinta en el lienzo del amanecer. Pinta sueños con sus manos. Juega al LOL en universos lejanos. Su nevado es su faro, que en la noche brilla claro. county dipinteles de proposal. ัldrales de alternativas. Nos vemos próximos días de semana. ¡Gracias!